Hola, buen día, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muchas gracias por que quede en el video. Este video es una sugerencia para que obtengas tus ganancias más rápido. Está dedicado para el joven o la joven minera, que siguió los pasos del último video que hicimos, Aprende a minar en 5 minutos. Si no lo viste, hace clic acá arriba, lo vas a tener ahí. Es súper fácil. En 5 minutos estás minando. Pero 5 minutos clavados, no es mentira. Esto es una pequeña mejora para que el pago se te realice mucho antes de lo que habíamos visto en ese video. Vamos a verlo un segundito. Esta es la interfaz de MinerStat, es lo que configuramos juntos. Estaba el worker, suscríbete, please. Bueno, lo que habíamos hecho era que mine en el pool 2 miners. ¿Qué es lo que pasa? Ellos te pagan cada vez que vos minabas un 10% de Ethereum. Si empezaste recién a minar con una placa, 10% de Ethereum es un montón para exigirle a esa pobre placa y te va a tardar un par de semanas en que se te haga el primer pago. Mientras tanto, vos vas a ver cómo se acumula ese dinero adentro del pool. Esa plata ya es tuya, pero no te van a realizar el pago hasta que llegues a ese 10%. Ahora, la sugerencia que quiero hacerte es pasar a otra modalidad en la cual te pagan varias veces en el mismo día. Entonces vos dispones inmediatamente de ese cripto. Bien, entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Nos vamos a poner a minar en otro pool diferente que se llama NiceHash. En ese pool vamos a minar Ethereum, pero nos van a pagar en Bitcoin, que también es una moneda bastante apreciada, así que no debería ser ningún inconveniente y no está nada mal. Acá lo primero que tenemos que hacer es Get Started. Nos vamos a tener que crear una cuenta. oldeponder.com Confirmo crear cuenta. Nos enviará un código de verificación. Nos lo guiamos. Bárbara, welcome to NiceHash. Excelente. Acá lo que dice es, vos siempre podés cambiar estas settings accesibles desde la esquina arriba derecha en la barra de navegación. Perfecto. Por lo pronto lo vamos a dejar todo así. Start using NiceHash. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer primero? Bueno, conectar nuestro minero con ellos. Acá lo que tenemos que hacer es obtener la wallet a donde vamos a estar minando. Entonces vamos a Mining, Mining Address. Y acá nos copiamos esta wallet, ¿sí? Entonces venimos a MinerStat directamente. Nos vamos a los workers. En el worker Subscribite Please, que es el que configuramos la vez pasada, vamos a cambiar la configuración de este worker. Lo primero que le vamos a decir es, ya no queremos más minar en 2miners, queremos minar en NiceHash. Entonces buscamos NiceHash. Y acá lo que tenemos que encontrar es el de Ethereum. ¿Sí? Acá está. EdHash, NiceHash. Listo. Este es. Utilizamos este. Ya está agregado. Ponemos Save. Y en la parte de la wallet, lo que vamos a agregar es una nueva wallet que se llama... Vamos a poner wallet en NiceHash. Y acá agregamos la wallet. Save. Excelente. Esto lo dejamos así como está. Save. Una vez que salgamos, vamos a ver qué es lo que está pasando en el minero. Bien, en el minero ya se está bajando toda la actualización. Y esto está empezando a minar directamente en NiceHash. Ahí está en 19.4MH. Esto no está overclockado, nada. O sea, está así stock. Esto lo podemos overclockar. Puede llegar a 22. Esto, ningún problema. Pero para efectos prácticos del video, no es necesario que esté minando a su mayor capacidad. Bien, esto ya está funcionando. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos volvemos a la parte de NiceHash. Esto ya estaba copiado. Le decimos OK. Y acá vemos que ya tenemos un rig minando para nosotros. Con lo cual, podemos ir a la parte de History & Stats. Y ya vemos que el worker, subscribite, please, está empezando a minar. Bueno, esto recién, recién arranca. Pero el próximo pago te lo van a hacer en 26 minutos. Ellos creo que cada 4 horas o cada 6 horas hacen un pago. O sea, que vos vas a tener directamente en esta wallet, que está acá arriba, vas a disponer de tu Bitcoin inmediatamente, ni bien te lo depositen. Por supuesto que esto vos te lo podés pasar a otra wallet sin ningún problema. Te recomendaría que, bueno, lo hagas cada tanto porque tienen unas comisiones. Y tal vez si tenés una placa o dos placas, bueno, esas comisiones pueden ser significativas porque estás minando poquito. Si tenés muchas placas de video y estás minando un montón, no vas a tener ningún problema pagar esas comisiones y ya está. En mi caso en particular, yo ya llevo minado más o menos unos 900 dólares en esta wallet. Todavía no lo saqué, no tengo necesidad ni apuro por sacarlo, así que por ahora lo dejé ahí. Y bueno, esto es una pequeña mejora al video de minando en 5 minutos porque así de esta forma vas a disponer de tu efectivo, de tu cripto recién minado en el mismo día en el que lo minaste. Y no teniendo que esperar tal vez un par de semanas a que te hagan el depósito del 10% de Ethereum. Hoy estoy filmando un montón de videos, así que durante la semana los vas a estar viendo. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.